Vamos a ver la participación de John en lo que fue el partido Venezuela-México a continuación y lo vamos analizando aquí. El gran John Aramburu, una participación épica. Y además, esto me gustaba mucho, esto me gusta. Esto fue un enfrentamiento con Quiñones, no se amilanó con Quiñones y empezaba el recital. Cortes por aquí, cortes por allá, por arriba, por abajo. Y este duelo fue épico, porque mira hasta dónde venía a perseguir a Quiñones. Mira lo que hizo Aramburu con Quiñones. La lectura de juego de John es de un lateral, digamos, que milita en Europa. La capacidad para el corte que tiene este chico, además, no le da miedo desplegarse en el ataque. El desborde que hoy tiene John Aramburu como lateral, además que toma muy buenas decisiones como esta, por ejemplo. Y como esta, ya tenía loco literalmente a Quiñones. Y esto, este penal, el de Venezuela, es consecuencia de todo el partido que tenía o que tuvo John Aramburu desde el principio con Venezuela. Esto que usted ve aquí en pantalla es la consecuencia de cómo John había neutralizado totalmente a Quiñones. Y qué pasa, pasaban minutos y pasaban minutos en el partido, y lo único que pasaba era que, mire, este señor se crecía. O sea, cuando México más atacó que fue en los últimos minutos, fue cuando empezó el recital de John. Y hacía cosas como esta. Y evidentemente, anímicamente, esta es una de las épicas, cuando grita, que casualmente es una de las fotografías que veíamos en pantalla, es esta. Ese corte, ese corte anímicamente le dio la victoria a Venezuela. Y aquí está el famoso gritico de John. Para mí, ese fue el partido más top de John Aramburu con la selección nacional de Venezuela en esta Copa América. Les voy a mostrar el de Canadá, que no es menos decirlo, ¿no? El de Canadá fue un abuso también. Entonces, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cree usted que yo estoy exagerando al decir que es el mejor lateral de la Copa América? Dele like al contenido, suscriba, se activa la campanita para mayor información, comparta el contenido y comente. Y comente. Para mí, John sí es el mejor lateral de la Copa América 2024, quitándome camiseta, quitándome todo. Entonces, esa fue la video reacción de lo que fue el partido contra... Contra México, ¿vale? Partido contra México. Ahora les voy a mostrar el partido contra Canadá, que como yo les digo, no es dato menor, ¿eh? No es dato menor. El partido contra Canadá me pareció un partidazo también de John. Un partidazo también de John. Y aquí lo vemos de una vez. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Contra Canadá, Venezuela sufrió de más, ¿no? Y es algo que yo les comentaba a ustedes en el análisis, digamos, más objetivo que yo pude hacer, con una rabia tremenda que yo tenía por la eliminación de Venezuela, pero Venezuela sufrió de más. Y si no es por John Aramburu, Venezuela hubiese perdido por goleada, muchachos. Esta fue una de las primeras que en dos tiempos salva a la Vinotinto, viniendo además desde el otro costado de la cancha. Por esa banda, por esa banda, estaba este chico Schaffelburg, que fue otro de los jugadores revelaciones de esta copa. Porque el jugador del Nashville, quizás nadie lo tenía como referenciado. Y Venezuela pecó también de esto. No tenían, pero ni un poquito estudiaba Schaffelburg. Y a Aramburu le tocó bailar con la mafea. Pero como las coberturas de las marcas estaban, digamos, referenciadas por zona, John podía hacer cosas como esta. Este chamo fue una pesadilla, este Schaffelburg. Fue una pesadilla, pero es que fue pesadilla cuando iba por el medio. Y cuando John Aramburu no podía hacerle la cobertura a este extremo. De hecho, el gol de Canadá viene por parte de Schaffelburg, pero cuando jugó de interior. Y aquí vemos, aquí vemos, mire. O sea, los duelos en el mano a mano con uno de los mejores extremos de esta copa, porque jugó muy bien, castigó mucho a Venezuela. Repito, cuando iba como interior, como extremo interior. Y casualmente, el despegue, el despeje de John Aramburu, fue el que le dio una asistencia épica a José Salomón Rondón, para que además anotara el gol de la Copa. No he visto un gol mejor que, no vi un gol mejor que el de Salomón en la Copa América. No vi un gol mejor que el de Salomón en la Copa América. Para mí, John Aramburu se sentó, sentó para las eliminatorias Alexander González. Salvo que Miguel Navarro no esté bien, Alexander González no creo que vaya más titular, al menos en las eliminatorias, como lateral derecho. Mi opinión muy personal, y sé que eso a veces hiere. Pero creo que Alexander González no va más titular, salvo lo que se vaya a ver contra Bolivia, que no sabemos si se va a jugar finalmente en la Paz o en el Alto. Eso es algo que creo que se debería definir lo más pronto posible. Seguramente nosotros le vamos a estar trayendo la información. Pero, a mi entender, a mi entender, este pana sentó a Alexander González. ¿Qué pasa? Hay oportunidad, hay oportunidad de que se vea lo que se vio, por ejemplo, contra Jamaica. que jugó como lateral izquierdo, que además lo hizo muy bien. O sea, se graduó John Aramburu como lateral izquierdo también. Y Alexander González pudo correr por la derecha. Pero hoy el presente John Aramburu está por encima de todos los laterales derechos de Venezuela. No hay competencia tampoco para John Aramburu en la Selección Nacional de Venezuela. Creo que es titular indiscutible. Titular indiscutible, tan igual como Salomón Rondón. Y como Romo, que está entre los mejores también de la Copa, de los mejores porteros.